¡Se pega a volar! ¡Que los sueños sí se pueden lograr! Gerregerre es el nombre oficial de la mascota de los Juegos Intermunicipales 2023, un encantador armadillo que se ha convertido en el símbolo emblemático de la competencia. Con su aspecto distintivo y su personalidad enérgica, este armadillo con su armadura en forma de acordeón, ha llegado para contagiar de pasión, alegría y de hermandad el corazón de los aficionados y deportistas por igual. El Gerregerre es un símbolo que en sí mismo representa los rasgos únicos de la riqueza que posee la fauna de nuestro departamento y por supuesto su arraigo cultural, que lleva a todos lados sobre su espalda. Será el compañero perfecto para los eventos deportivos, ya sea en las gradas, en las pistas, en las canchas o en los podios de premiación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!